¡Hey! ¿Qué onda que hay mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y bienvenidos a otro hermoso video de tu canal Héctor Leal Vlog Y pues de qué hay que hablar hoy o qué En esta ocasión vengo a hablar sobre el caso de la Lady Coralina Y desde ahorita quiero aclarar que no voy a hablar sobre el sexo femenino en general Tampoco estoy haciendo este video por el morbo de que como es tendencia me voy a colgar de vistas aquí Obviamente ustedes saben que todos mis videos son con la finalidad de dejarte una conclusión y un mensaje positivo Y pues esa es la finalidad de este video dejarte un mensaje de una tragedia obviamente que pasó Que aún no lo puedo creer Y pues es eso al final de este video espero que te quedes con una bella reflexión Un mensaje positivo y espero en Dios que no te ofendas por lo que pueda llegar a decir acá Ya que realmente me siento pues como que enojado, sorprendido Yo creo que más que nada sorprendido por lo que pasó Porque yo como hombre que me iba a casar recientemente El ver este tipo de noticias de la Lady Coralina me dejó de que ¡No mames! Si no estás al tanto de lo que pasó estos días recientes con esto de la Lady Coralina Es una chava de Hermosillo Sonora que se llama Emma Emma es una chava que en el 2017 se iba a casar con un chavo llamado Pablo Y no precisamente Pablo Emilio Escobar Gaviria Entonces pues la emita de Hermosillo con chingo de calor dijo Bueno pues vámonos a mi despedida de soltera ¿A dónde? Pues a Playa del Carmen Que también digo yo Emma no mames wey estamos en septiembre Espérate más ya tan rápido estás teniendo tus despedidas cabrona Todavía falta para la boda no mames Pero bueno el chiste es que en Playa del Carmen hay un beach club que se llama Coralina Que por cierto está muy chingón Y pues la emita pues le dio vuelo a la hilacha Andaba de cola pronta Andaba engañando a Pablito Y eso no se hace emita A ver pon la mano Pon la mano Ahí está Va otro manotazo Ahí está cabrona Pues sí empezaron a circular por Facebook videos de esta chava que se está besando Y está acá bien agasajada Ya hay videos de la alberca Hay videos afuera de la alberca Están con un vato pero bien pescada Como si no hubieran mañana Así como si fuera bien pescada del guayabo la cabrona A lo que yo repito como hombre que me iba a casar Veo eso y digo no mames Digo gracias a Dios mis diferencias fueron otras Yo no me separé por una infidelidad o algo así Que claro que si me hubiera puesto el cuerno Ahorita no estuviera viva Lo hubiera matado a la chingada No es cierto No es cierto El chiste es que todo el poder femenino Todas las féminas Todo el poder mujeriego Andan ofendidas en las redes sociales De que no Que pinches vatos Como si ustedes no fueran unos cabrones Que que mala onda Que la toman como burla Y se ponen a criticarla Y a exponerla en todas las redes sociales Que no se metan en su vida Que ella puede volar su culo como un papalote Que mis bolas en achiote Y que me deciden bien No mujeres no Ok se quejan de que vivimos en una sociedad machista Y a lo mejor todavía lo somos Pero la verdad en lo personal no lo soy Pero si se dan cuenta ustedes Que es lo que nosotros estamos criticando Y que es lo que estamos viendo Estamos viendo lo mismo que ustedes Una chava que mi hija con todo respeto Andaba de puta A punto de casarse En su despedida de soltera O sea que ahora resulta que no tiene nada de malo Que en su despedida de soltera En la playa Lejos del novio Ande de cabrona Y ande besándose con otros O sea es correcto No tiene nada de malo No hay nada que criticarle Bueno Se lo aplaudo No Yo no voy a aplaudir Esa es mamada Y ojo No estoy diciendo que todas las mujeres Hagan esto Yo sé que todas las mujeres No son cabronas Yo sé que todas no son iguales Así como los hombres Que hay hombres Que obviamente yo sé que A lo mejor en su despedida de soltero Pues llevaron putas Que fueron de cabrones A lo mejor sí Se chingaron a otra vieja Fueron infieles No estoy defendiendo a los hombres tampoco Pero mija Tuviste la mala suerte De sí Andar de cabrón Andar disfrutando tu fiesta Con tus mejores amigas Y hay A una amiga se le chispoteó Que te grabó Y pues te subió a todas las redes sociales Y ahorita mija Ya tienes un letrero en la frente Que dice Soy Emma La puta Que no me voy a casar Por andar de pinche culo pronto En el puta Coralina Ya se pusieron en el lugar de Pablo Ya se pusieron en el lugar de los familiares La vergüenza Sí mujeres Defiendo sus derechos Pero esto No No tiene justificación ¿Por qué chingados Te vas a estar besando con un güey Que no es tu prometido Que no es tu futuro esposo En tu despedida de soltera? Yo la verdad no sé Cuál es el significado De una despedida de soltera Pero lo que yo he visto Supongo que es el último viaje Que te avientas De soltera con todas tus amigas Que no le tienes que rendir cuentas A no sé A tu prometido Pero mija Hay niveles güey No vas a andar de puta No vas a andar metiéndote con otros vatos No vas a andar la calabaceando de esa manera Porque pues se supone que se van a casar Van a ser felices juntos Que se aman Por eso van a contraer matrimonio Que se respetan Que se son fieles Para que salgas con estas chingaderas Y repito Yo sé que no hay ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco millones de personas Que han hecho lo mismo siendo hombres Los hombres también son bien cabrones Los hombres también son bien putos Pero eso no se justifica Que tú lo tengas que hacer Ahora en mi cabeza Vienen muchas versiones Y me hago muchos escenarios A lo mejor Pablo Ya tuvo una despedida de soltero Y Emma se dio cuenta De que él tenía putas Y que se metió con una O que se fue a un table O algo así Y a lo mejor por coraje Hizo esto de que Ah pues si él lo hizo Yo también lo voy a hacer Y que chingue a su madre ¿Quién sabe? No sé cuál sea la verdad Y la verdad es que no me interesa Yo aquí te estoy hablando De lo que se ve A los ojos tuyos Y los míos Que la Emma Anduvo de cabrona Con un güey Que no era el esposo O futuro esposo Comprometido Bleh Ahora tampoco quiero ser panochón O bueno chismoso Si no entiendes Pero andan circulando Unos audios de Whatsapp De un vato de Guadalajara Que dice que él tiene amigos Y que es amigo Del chilango ese Que se le agarró Y que ese güey Se anda quedando En los mismos depas Que la Lady Coralina Y que si efectivamente Tienen varios días En los que se la anda pisando Le anda Le anda pisando La rata Le anda pisando El chetillo Y luego salió también Un voice note De una chava Que dice que Tiene unas primas Que son amigas De Emma Y dice que para que nos quitemos Del pendiente Que Pablo Ya la perdonó Pablo Pablo Pablito No Más ¿Cómo se te ocurre Hijo de tu rayos láser madre Que la vas a pinche perdonar Después de esto que te hizo? ¿Acaso tienes caca en la cabeza? ¿Acaso eres zombie de Donald Trump? ¿O simplemente estás pendejo o qué? ¿Dónde chingados queda tu dignidad? ¿Dónde queda el respeto Que te han perdido cabrón? No mijito A chingar a su madre Ese tipo de huercas güey Compareció ahorita En su despedida de soltera Que apenas es tu prometida güey Ya te hizo esto No tengo dudas güey Que te ha cuerneado güey Una y mil veces Que a lo mejor bueno Estoy exagerando Pero nunca sabes You never know Así que todos hermanos Hermanos Vamos a unir nuestras manos Aquí vamos a hacer una cadena de oración Vamos a cerrar los ojos todos Para hacer una oración Por nuestro hermano Pablo Pablo no la perdones por favor Por más que la ames Abre los ojos No seas pendejo papi Nosotros vamos a rezar por ti Para que no la perdone Para que recupere tu dignidad Así que en nombre del señor Jesucristo Papi Ya tu sabes Espero que no La perdones Pendejete Y pues espero que tu Emita Estés viendo este video En donde efectivamente Te quiero decir Que muy mal hecho Muy mal hecho A ver pon la manita otra vez Porque espero que lo estés viendo A ver pon la manita A ver ponla Ponla Ay picarona Ponla Ponla Pilla Al chile este pedo Es imperdonable Si hay cosas Hay cosas Chiquitas Que a lo mejor Nunca vas a poder superar Y pues son las cosas Por las cuales Vas a cortar tu compromiso O algo Ahora imagínate esto Que ya a nivel mundial Tu vieja Es una puta Ponda mames Compadre Quédate poquito No lo permitas Están viendo Que nuestra sociedad Está por en que la chingada Hay chingo de divorcios Hay mucho maltrato A la mujer Hay mucho maltrato Al hombre también Porque las mujeres También son cabrones Con los hombres Y tú haciendo esta Mija Simplemente es el reflejo De lo que tú eres De tus valores Ahora tu papá Subió una carta Diciendo de que no Que mi hija Profesionista Ella no es así Vato No estás viendo Como tu hija Casi se le apalancaba De la riata A un vato Abre los ojos Brother No chingues Chale Pero bueno Lady Coralina La verdad es que Tu caso Me tiene en shock Sigo sin poderlo creer Porque No mames Estás cabrona Neta Mis respetos Me quito la gorra Mis respetos Y para cerrar este video Quiero decirles sobre las amistades Cuida y quiere mucho a la gente que te rodea Hay que serle fiel a nuestros compañeros de la vida Que son nuestros mejores amigos Ok yo entiendo que todos nos podemos divertir sin medida Yo también he andado de cabrón Yo también me he puesto hasta la madre de borracho Y salgo a gatas Son cosas que mucha gente hacemos Y lo disfrutamos Y yo sé que así como la Lady Coralina No es la primera persona en su despedida de soltero Que anda de cabrona Porque yo viví mucho tiempo en Playera del Carmen A mí me tocaba verlas Como se besuqueaban con otros güeyes Aparte Tengo amigas que pues son putitas Y también En sus despedidas Ahorita son felizmente casadas Y en sus despedidas Yo sé que le dieron un pinche vuelo a la hilacha Pero como nadie las grabó Nadie documentó nada Porque es lo que se debe de hacer No grabar nada Pues te graban Te suben Y pasas a mamar Te cancela tu boda Así que no mamen ¿Qué pedo con las amigas de la Lady Coralina? Aparte de que todas también son bien putas Porque ya salió otro video En donde todas están con un cabrón diferente ¿Por qué chingados la tienen que quemar? Se supone que son mejores amigas Cuida a tus mejores amigas Nunca vas a terminar de conocer a las personas Yo lo sé Pero mijas Tengan tantita madre Güey Fueron a divertirse No hacer estas chingaderas Estoy seguro de que la chava que hizo Es la típica amiga Que la Lady Coralina En el pasado le bajó un ex Y se lo chingó O algo así Pero a huevo Tenían pique de algo Entonces Güey Vamos a mi despedida de soltera Y esta cabrona dijo Ay chiquita Claro amiga Claro Ay ¿Qué te hace falta? ¿Quieres que te compre el vuelo amiga? O sea Yo te puedo comprar el acceso a todos los parques Si quieres Obviamente fue la primerita Así la que se ganó La que es la más fiel Y toma Fue la primera que te dio la pinche puñalada por la espalda Fue la que te grabó Fue la que lo mandó a los grupos de Whatsapp La que te subió al Facebook Y la que te empinó mija No, no, no racita Hay que recordar que los amigos Se cuentan con los dedos Y los mejores amigos Esos que son tus brothers De otras madres Son para cuidarnos Son para respetarnos Para hacernos fiel Para estar en las buenas Para estar en las malas Porque claro Cuando te está yendo a toda madre Que traes chingo de dinero Obviamente no te vas a quitar a todos de encima Compadre ¿Qué onda? Vamos a agarrar el pedo Compadre Vamos a tal Yo pago la botella Y todos tus camaradas Van a estar encima de ti Como si fueran pinches moscas Comiendo caca Pero el día que estés jodido El día que estés empinado El día que no tengas ni caca en la cola Compadre Nadie va a estar ahí para ti Solamente las personas que te buscan Que te cuidan Y que te ayudan a salir adelante Esas que están contigo Cuando no eras nadie Y que estuvieron en el proceso Y que están contigo ahorita Que ya estás en la cima Que estás en el éxito Esas son las personas que valen la pena Esas son los mejores amigos de verdad Y son las personas que se deben de cuidar Ponte a pensar ¿Cuántos amigos tienes? Estoy seguro que de una mano No vas a pasar cabrón Entonces pues era lo que quería tocar en este video Lo de la Lady Coralina Que la verdad Me da mucha tristeza Me da coraje Y me da una pinche rabia Por esta cabrona Por pobrecito Pablo A lo mejor invirtió mucho dinero En la boda ya A lo mejor el güey estaba muy ilusionado O a lo mejor eran dos cabrones Que él también andaba de pito loco Y está de culo pronto Por vengarse Nunca vamos a saber Solamente ellos lo van a saber Y pues las amigas traicioneras Que cabronas Que cabronas Eso no se hace el chill Pero bueno mi gente bonita Espero que les quede bien Esa lección de Escoger a los amigos Y de que con el amor Mucho menos con el matrimonio Se debe de jugar El estar comprometidos Es un compromiso Un compromiso Que tú haces de cuerpo Y alma Porque es con la persona Con la que vas a estar Felizmente casado Toda la vida Como dicen Vivieron felices para siempre Es la idea ¿no? Hay unas personas Que apenas se le va acercando La fecha de la boda Y ya están pensando De que no Que no me gustas para mi Nos vamos a divorciar Si ya traes ese chip De que algún día Te vas a divorciar O algún día O algún día van a haber problemas O algún día Nos vamos a pelear Y yo me voy a ir con mi mamá Y tú te vas a ir a chingar A tu madre Mija Mijo El matrimonio no es para ti Y así como la Lady Coralina Si quieres andar de cabrona Mija Mija está bien Anda de cabrona Lo que quieras Pero pues no te cases No tengas novio Date vuelo a la hilacha Pero soltera ¿Por qué? Para no hacerle daño a nadie Para no hacerle daño A esa persona Que está comprometida A estar a tu lado Por el resto de la vida Que pinche necesidad Tiene Pablo De que ahora Todos se rían en su cara Y decirle Pinche puñetas Ve lo que hizo tu vieja Ve esto Eres un pendejo Tú le creíste Que estaba en el hotel O que andaba en Xcaret No sé Y mira donde andaba En el pinche Coralina De cabrona Que está bien Está bien Anda de cabrona Pero mija No chingues Está bien que te guste La pipí ajena Entonces bueno Síguele con la pipí ajena Nada más Pero no le hagas daño A nadie Y si a lo mejor Después de esto Ya cualquier hombre No le va a tener confianza A su novia A su prometida De que se vaya de viaje De despedida de soltera Con sus amigas A cualquier playa A Las Vegas A Mazatlán A Cancún Puerto Vallarta Ya no van a querer Ni de pedo Porque oye No quiero que sea La próxima Lady Mandala O la próxima Lady Coralina La próxima Lady Cocobongo Obviamente no No raza Nosotros tenemos que estar conscientes De que es lo que tenemos de mujer Tener la seguridad De que nuestra mujer Pues ahora sí Que nos es fiel Está entregada a nosotros Recuerda que no todas Son como la Lady Coralina Va a todas Las transforma al alcohol Entonces la neta No vayas a empezar de intenso De que Eh cabrona Y desde ahorita te digo Pobre de ti Que te voy a decir En la pinche playa Con tus amigas Te pensabas ir a Mazatlán Que estás pendeja O que O sea Ya no te quieres casar conmigo O que O sea No 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 Tú no te vas a ir A ningún lado Es más Yo voy a ir contigo Yo voy a andar contigo Para todos lados Por FaceTime Chingue su madre Si no me crees ahí Vamos a hacer FaceTime Yo quiero estar ahí Yo puro pedo A mi no me vas a ver La cara de pendejo A mi no me vas a hacer Pinche engañar No raza Tú dale la confianza A tu mujer Total Si la caga Mira Si anda de putita Ya te vas a dar cuenta La van a viralizar Tú nada más Sele fiel Respetala Y tu conciencia Va a estar tranquila Ya si ella la caga Bueno Ya va a ser otra historia Pero bueno mi gente bonita Y pues hasta aquí el video de hoy Así que si les gustó este video Dejen su comentario aquí abajo Si no ya saben que también Espero un día es que tomen esto Como una reflexión Que no se ofendan Porque no es con la finalidad De ofender para nada Y pues dale like a este video Por favor Dale like Polo en favoritos Eso me ayuda para que este video Salga como que En populares y así Y que pues tenga más vistas Y todo por favor Dale like Que es gratis Al igual compártelo En tus redes sociales En tu Facebook En tu Twitter En tu Snapchat En tu Instagram Story En tu Instagram En... En... En todos lados En todas las redes sociales Que quieras Y pues suscríbete En el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirse O en la esquinita de acá también ¿Eh? Y pues mi gente bonita Muchas gracias a todos Por estar aquí Los amo con todo mi corazón Aquí te dejo mis redes sociales Abajito Para estar en contacto Más bonito Y más seguido Tú y yo Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor De los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda Pablito Que hay más culos Que estrellas brother Bueno, bueno Les voy a dar una conclusión Bonita para todos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que el amor Debe estar lleno de alegría De respeto De comunicación Si no tienes nada de eso Brother El amor no es para ti Bye ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo!